...de alguna manera fichado, fue ojeado por el Chelsea de Inglaterra. Bueno, amigo, detenga por favor la pelota, nos ponemos en serio. ¿Todo bien, Jair? Bueno, estamos en vivo para TN. Queremos conocer tu historia de vida, sabemos que representás a la selección panameña de futsal, que hoy vas a jugar, el sábado vas a jugar contra Argentina, nada más y nada menos. Bueno, contanos cómo te llamás, tu nombre completo, cuáles son tus características, para empezar la entrevista. Bueno, mi nombre es Jair Armando Gilvin Núñez. Armando, como Diego, ¿no? Sí. ¿Por algo te pusieron Armando, por Dios? Soy de Panamá y, bueno, creo que mi principal característica es la rapidez y la agilidad. Bueno, sos el más pequeñito del torneo, en estatura, acabas de cumplir 18 años, ¿cuánto medís? Creo que 1'58", mido 1'58". Sí, la coordinadora del equipo nos dijo, mide 1'58". Bueno, ¿hiciste el tratamiento similar al que hizo Lionel Messi? Sí. ¿Cómo fue todo eso, Jair? Tuve primero un estudio por un endocrino en Panamá y luego inicié el tratamiento como eso de los 14 años. Y cuando tuve mi primer viaje a España, perdí el tratamiento de las hormonas de crecimiento y no lo pude volver a reiniciar. ¿Y de qué manera lo hacías? ¿Cómo era el mecanismo? Me inyectaban todos los días. Yo me inyectaba todos los días. ¿Vos lo hacías? Sí, yo lo hacía. Me inyectaba todos los días en la noche, antes de acostarme a dormir y eso era lo que hacía todos los días, todos los días. Era una rutina. Hasta el momento que no pude hacerlo más y tuve el viaje a España. O sea, ¿tenías un médico privado en Panamá que te decía el horario, la dosis, de qué manera aplicártelo? Primero se hizo unos estudios con el endocrino, pero mi familia es médico. Tengo un par de tíos médicos y entonces ellos me decían cómo hacer el tratamiento y todo eso. Claro. ¿Y en qué zona del cuerpo te lo aplicabas? Me lo aplicaba en la barriga porque creo que para mí era más cómodo. Se podía aplicar en el muslo, en la barriga y aquí, pero para mí era más cómodo en la barriga. ¿Te sentías más cómodo en la panza, como decimos nosotros? Sí, claro. ¿Y cuánto duró ese...? Sí, sí, Guille, no sé quién me pregunta. No, pero quería preguntarle a Yair, si le podés trasladar la pregunta, si siente que esto, si la altura es un problema o un beneficio, porque en el futsal no necesariamente hay que ser muy alto como en el fútbol, no necesariamente hay que tener un cuerpo muy desarrollado, muy... Por ejemplo, en el fútbol se habla mucho de los jugadores como Di María, que pierden en lo físico, pero en el futsal no, y importa mucho el talento. Preguntarle qué se siente y cómo se siente en cuanto a este sentido. A ver, Yair. Claro. Nos pregunta Gustavo, Yair, si con este físico, en el futsal, en el fútbol reducido, con una pelota que no pica tanto, podés hacer diferencia. Bueno, mi concepto en sí, para mí no creo que el físico sea una obstrucción para ser un buen futbolista, pero hay varios técnicos que no les gusta o se fían en el biotipo de los jugadores, y eso creo que es lo que se me ha hecho difícil a mí surgir en el fútbol en Panamá. Sí.